El Movimiento Nacional de Soldados de las Franelas se adjudicó el ataque en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A través de su cuenta de Twitter, el movimiento señaló que, abro comillas, demostramos que son vulnerables, no se logró hoy, pero es cuestión de tiempo, cierro comillas. Y agregaron que la operación era sobrevolar dos drones cargados con C4. El objetivo, el palco presidencial. Francotiradores de la Guardia de Honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Asimismo compartieron en la misma red social un video del momento del atentado editado, en donde destacaron, abro comillas, así nos burlamos de la dictadura buena para matar al pueblo de hambre, pero cobarde cuando les llega la hora. Maduro, el mejor que te vayas por las buenas, asesino, cierro comillas, resaltaron en el mismo video. El grupo armado se creó en 2014 y se define como la agrupación de todos los grupos de resistencia a nivel nacional que lucha contra la dictadura. Jaime Pérez Loaiza, un informe para Red Informativa, Noticias Web 24-7.